Bueno, segundo bloque de Barricada Deportiva, lo que decíamos en la introducción del programa, tenemos una invitada de lujo, tenemos a Yael Castiglione para hablar un poco y bastante de voley. ¿Cómo está, Yael? Todo bien, gracias por la invitación. Esa es la voz por venir. Bueno, jugadora de la selección nacional de voley femenino, con una trayectoria ya importante dentro del voley, pero con un presente que te tiene hasta el momento y por estos meses parada, ¿no? Sí, así es. He decidido después de los Juegos Olímpicos y de la temporada en el exterior, darle un poquito más de prioridad a algunos proyectos personales que, por supuesto, con el alto rendimiento quedan bastante apartados y dar un impasse al voley, por lo menos no solo en la selección, sino también a nivel clubes. Y el año que viene ver qué pasa. En este momento en el cual, bueno, el año pasado la selección femenina jugó por primera vez en su historia un Juego Olímpico, tuviste la oportunidad de hacer el punto que le dio la clasificación al equipo en ese preolímpico, perdón, clasificatorio, ¿no? Preolímpico. Sí, preolímpico en Bariloche, contra Perú en ese triunfo 3-0. Pero antes de llegar a todo ese repaso de la selección nacional, queremos, en este programa que intentamos hablar de otros deportes que no sea fútbol, como se suele hacer en los medios comerciales, y darle lugar un poco a estos deportes que despierta pasiones en muchas mujeres y en muchos hombres. ¿Por qué el voley decidiste jugarlo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo te despertó esa pasión? ¿En qué club? ¿Si hay alguien en tu vida que te mostró el voley o de alguna manera vos llegaste sola? Bueno, empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el voley y cómo comenzó todo esto? Bueno, en realidad cuando me preguntaron si querías hacer algún deporte, mis padres, yo había elegido el tenis. Pero era exquisita, era el tenis con entrenador particular o nada. Por supuesto, no había banca económica para eso. Así que ellos venían del voley, bueno, la tía de él viene del voley, que es como mi tía también, me conoce desde que nací y antes también. Entonces me ayudó mucho, no solo la historia familiar, sino también que donde yo empecé a jugar, que fue un club colegial que coordinaba nuestra tía, fue como un apoyo más que nada emocional para poder arrancar a jugar este deporte en un lugar donde tenía contención por parte de ellas y tenía un grupo de chicas que también estaban empezando. Así que empecé en un club de barrio y a los cinco años más o menos me dijeron, vos de acá te tenés que ir porque tenés para crecer. Y me costó mucho realmente priorizar tal vez el crecimiento deportivo y dejar la parte social de lado. Y así fue como empecé a poquito a llegar a niveles un poquito más altos. En un contexto en el que el voley no es, no hay una renta, sobre todo en tus inicios, para poder vivir de este deporte, como sí se proyecta muchas veces, más que nada los padres o los chicos, como sucede en el fútbol, se tienen que dejar muchas cosas personales de lado, para poder creer en que uno puede llegar a buenas competencias, a un buen nivel y estar acompañado, que se den circunstancias. Son muchas las cosas que tienen que pasar para que un adolescente pueda transitar ese momento para poder llegar a visualizar un profesionalismo dentro de un deporte. Sí, sin lugar a dudas más siendo adolescente, que hay que, yo siempre digo, no fui una monja por ser deportista, pero sí hubo muchas veces que renunciar a fiestas de 15, viajes, salidas con amigos, una cosa no iba de la mano con la otra. Entonces había que priorizar y entender el camino que uno estaba eligiendo. No fue fácil, de hecho hubo una época en donde me costó un poco dejar de lado la adolescencia para abocarme solamente al deporte y no podía congeniarlo. Sin mencionar que obviamente no iba apoyado económicamente. Yo siempre digo que mi viaje de egresados me lo pagué con mi primer viático. Yo cobraba 100 pesos por mes en el Club Náutico Acovaj a una determinada edad, a los 17 años, y pedí que me adelantara en el viático de todo el año para poder pagarme viajes egresados. Muy loco, ¿no? Porque ahora sale como 10 veces más, 100 veces más, no sé. Pero bueno, digamos, con eso poquito que empecé a tener, siempre fue, nada, trasladado a cosas personales o ayudar un poco en casa, pero era muy poquito. Vos decías, recién a los 17 años que cobraste tu primer mensualidad, previamente a eso, a los 15 años llegás al seleccionado. Bueno, ¿cómo fue la primera citación, ese primer llamado? ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Con quién lo compartiste? Y me imagino la emoción y la felicidad del momento. ¿Y en qué momento hiciste el click de decir, bueno, voy a hacer esto para mi vida porque es lo que me gusta y porque es lo que me hace feliz? La primera convocatoria llegó porque mi entrenador de Náutico en ese momento llamó a la selección, que a veces pasa mucho, hay tanta cantidad de nenas que si no haces como un control de observaciones, se pierde. Nada, dijeron, yo creo que esta jugadora tal está para. Y ahí me llamaron por primera vez para concentrar en Mendoza, en verano, un calor. Mendoza y Misiones, o sea, peor, imposible. Calor seco. Calor. Yo iba como a jugar de un puesto y ahí me empezaron a transformar como armadora. O sea, fue bastante frustrante el inicio porque no entendía nada de ese puesto. Eran todas jugadoras que, por supuesto, tenían un nivel muy alto. Y la responsabilidad que conlleva ser la armadora de un equipo. Totalmente, totalmente. Con jugadoras que ya estaban en un nivel y yo como que venía muy de abajo. Fue mucho sacrificio al principio, mucho. Resignar meses de colegio, volver a rendir en una semana 10 millones de pruebas para poder más o menos estar a tiro con mis compañeros. Y cuando, a ver, a quien le gusta el sacrificio del deporte, creo que lo lleva en la sangre y va de la mano con el día a día. Y a quien no le gusta son los que van quedando en el camino porque realmente son, en ese momento entrenábamos 10 horas por día. Éramos niñas, nos sobraba la energía y eran 5 horas de la mañana, 5 horas de la tarde, dormíamos en un pueblo en medio de la nada, lejos de la familia. O sea, era así en San Carlos, en Santa Fe. Que es un poco la madre del volei femenino porque de ahí salen muchas jugadoras. Y es nada, o sea, es ir por tu objetivo. En ese momento tal vez no estaba el profesionalismo con 17 años, 16 años. Decir, bueno, uy, qué loco, quiero jugar afuera o para ganar plata. Uno lo hacía más por el hecho de vestir la celeste y blanca y por ser una de un millón. Creo que eso fue lo que más motivó, ¿no? Y tener al lado, por supuesto, compañeras que daban todo en el día a día. Es un ejemplo. ¿Y cuántas de ellas, digamos, llegaron, hicieron todo ese camino con vos? ¿Te tocó vivir, digamos, los primeros comienzos con aquellas que quizás compartiste una Olimpiada? Sí, con una. Compartí el Juego Olímpico, que de hecho se casó hace dos días. La conozco hace 15 años, fue mi compañera de habitación siempre. Es como mi hermana. O sea, realmente son momentos en donde cuando, lamentablemente, uno no va a pelear por una medalla, porque conocemos los niveles del mundo, uno disfruta desde otro lugar ese momento. Es decir, ¿te acordás cuando me concentrábamos a los 15 años y dormíamos con piojos en la cama de cenar? Porque es así. O sea, es dura la vida del alto rendimiento. Y comías pan en la época del 2001, que no había nada. O sea, fueron procesos. Y las dos llegamos a Europa. Y nada, es lindo compartir con alguien que vivió en día a día lo mismo que vos. Justamente a eso te iba a preguntar, porque hablábamos en un punto de inflexión, o por lo menos un punto que tuvo mucha visibilización para el mundo del deporte, que fue esa clasificación al primer Juego Olímpico en la historia del volei femenino. Pero antes hay una historia. ¿Cómo viste en todos estos años, jugando en la selección nacional, que fue desarrollándose el volei femenino a nivel, bueno, selección más que nada? Bueno, yo un poquito atrás de cámara antes te comentaba que el volei en el país en el 2002 y 2003 estuvo suspendido. En el 2012 se realizan el mundial masculino de volei en Argentina. Sí. Y después de ese mundial empieza, tipo, en picada todo. Ya había problemas en ese momento. En el 2003, que por eso yo me pude ir de viaje egresado, porque si no, no hubiera podido. Nos suspenden. Y el volei femenino en ese momento estaba en un nivel muy bueno. De hecho, una de las mejores jugadoras del mundo es argentina. No la conoce nadie. Estuvo el otro día en Neuquén con las chicas y nadie sabe quién es. Y es muy loco porque es una de las top five a nivel del mundo. No es que es una pichi. Y se perdió. Y te da un poco de bronca eso como compañera, ¿no? Que los medios, al no seguir muchos estos deportes y muchos deportes muy populares donde mucha gente se practica, una referente, como decís vos recién, a nivel mundial no es reconocida como se lo merece. Como entendiendo vos también el sacrificio que habrá hecho ella en su lugar y de su nivel para destacar, que no pueda tener ese lugar. Sí, totalmente. Me da bronca. Más que por los medios en sí, que en realidad los medios se nutren de lo que la selección va mostrando. Si la selección no lo muestra, los medios cómo hacen para llegar. Es algo que sea un deporte muy popular. Esta jugadora puntual, que se llama Carolina Costa Grande, decidió hacerse ciudadana italiana y jugar para la selección italiana. Por supuesto, esto llevó un proceso muy largo. Su decisión fue muy criticada, por supuesto. Pero los que viven el deporte, como se da, como se trata, como se cuida en Argentina, un poco contempla esa decisión, ¿no? Porque en realidad esa persona siguió en busca de sus sueños y en busca de sus objetivos que a este país en ese momento no le podía dar. Pero que hasta el 2003 jugó para la selección argentina y fue una de las mejores. Entonces, ahí fue la debacle. Ahí el volei femenino cayó muchísimo porque las inferiores dejaron de participar en torneos, porque estábamos suspendidos. Las mayores no quisieron formar más parte de la selección. Entonces, todo se rearmó muy desorganizadamente. Cambiaban los técnicos una vez por año, cambiaban jugadoras, traían una de acá, otra de allá. Y los últimos ocho años, que fue cuando el volei femenino volvió como a tomar un poco de cuerpo, fue donde se sostuvo durante todo un ciclo olímpico el mismo técnico, donde ese técnico sostuvo un grupo, con cambios, por supuesto, como hay en todos los equipos. Y así se fue como reconstruyendo otra vez lo que alguna vez fue. Y fue difícil. Porque, bueno, volvemos a lo mismo, es todo ad honorem. Después, cuando uno va obteniendo resultados, tiene becas, pero tampoco es que las becas son que te salvan la vida. O sea, tenés que dormir en el cenar, si no te podés saquear a un departamento, tenés que comer. Y no son las mejores condiciones. Ha evolucionado mucho, pero falta muchísimo también. Entonces, creo que el mérito de haber clasificado un juego olímpico viene de la mano de todo este sacrificio que no se ve. Y que es lo que, cuando la gente me pregunta, ¿por qué dejás? Claro, sí uno extraña el momento del juego, pero es tanto lo que hay que hacer para llegar a ese momento, que uno a veces necesita correrse para vivir un poco más allá de eso. Y contábamos recién, o anteriormente, que hay un punto de inflexión en esta última etapa, que es esa clasificación al último juego olímpico que se jugó en Río de Janeiro. En el preolímpico, en Bariloche, te toca hacer el último punto de esa serie ante Perú, que termina en un partido 3-0. ¿Es el momento más importante en tu carrera? Sí, en realidad, el punto, bueno, yo al ser armadora todas las pelotas pasan por mis manos, o sea, si no todas el 97%, y realmente pobre Juli, la princesita, como desconocía en los medios, le tiró una pizza de muzarella en ese momento, porque tenía más ganas de terminar el partido. Fue mucha la presión de ese momento. Fue el momento más importante, sí, no sé si el más lindo, porque no la pasé bien a nivel emocional. Fue mucha la presión, fue mucho el compromiso, se jugaba mucho el qué pasa si no, el qué pasa si sí. No estaba Brasil en este preolímpico, porque al organizar el Juego Olímpico ya estaba clasificado. Es casi siempre, bueno, después vamos a hablar un poco de Brasil en comparación con Argentina, para saber qué se puede tomar y qué es el voley en Brasil. Pero al no estar Brasil, un rival siempre muy difícil, tanto para los hombres como para las mujeres, le daba la responsabilidad a Argentina la posibilidad, más que nada, de poder clasificar y haciendo un preolímpico en tu país, ¿no? Todo esto lo que vos mencionás. Sí, Argentina pasó a ser el Brasil en ese momento. O sea, él que tenía que ganar, él que tenía la chance, él que no podía perderse, porque es muy difícil la clasificación olímpica, porque el primer torneo que da una clasificación es a nivel mundial, y clasifican solo tres. Y Brasil siempre entra, o entraba, mejor dicho, en los últimos años, entonces a Sudamérica siempre le dejaba como un lugarcito más. Desde que Brasil bajó un poco el nivel, o crecieron los otros equipos, empezó a entrar en el clasificatorio sudamericano, y la muerte, o sea, estamos más lejos que los hombres. Los hombres hoy están mucho más cerca, están ahí de ganarle, de hecho le ganaron ahora. Pero nosotras estamos a años luz de Brasil. Y era el momento para todas, para todos, y yo creo que la gente también lo vivió así. Y no sé si jugando de local se hubiera obtenido. Porque el equipo estaba, si bien muy unido en ese momento, estaba muy presionado. Y la gente ayudó mucho, sin querer, a sentir una contención fuera de la cancha muy importante. Bueno, el hecho de que se te acercaran, digamos, chicas que están empezando, que te reconocieran, que valoraran lo que estaban haciendo, mismo el apoyo del público siempre estaban yendo los estadios, se volvió a vivir ahora en Neuquén, todas las veces que jugaron se llenó. Digamos, eso también es parte de la construcción. Vos recién decías qué pasa si no se clasifica, qué pasa si sí. Valió todo el progreso que se fue dando. Y es un progreso que se viene dando de manera paulatina, pero que tiene sus cuestiones positivas a remarcar. Y bueno, se dio con esto final de las Olimpiadas. Sí, fue un broche de oro para nuestra generación. Sobre todo para las más grandes, que bueno, la que se casó ahora, Voskachi y yo, estamos apartadas de la selección. Y empieza también un proceso nuevo. O sea, todas las selecciones post-Jugos Olímpicos arrancan de nuevo. La gran mayoría tienen pérdidas o bajas en los equipos y tienen que volver a rearmarse. Hoy está pasando un poco eso con las chicas. Se está viendo un poco eso, o sea, que faltan algunos pilares que siempre estuvieron y cuando el equipo es corto en el sentido de eso, digo, de rendimiento y de quién lleva al equipo adelante, se siente mucho cuando faltan una, dos, tres jugadoras, como fue el caso ahora de Neuquén, que tampoco estaba Chisetich. Entonces, tal vez es difícil para el que nos sigue y el que vive el deporte entender esa parte, pero es normal, todos están en un momento de reacomodo y les toca a las panteras hoy. Y creo que, bueno, nada, es parte del proceso y está bueno que pase porque así van a seguir creciendo. Ahora, en este viaje nos vamos a introducir aún más en Brasil, aún más en las Olimpiadas de 2016. Así que, bueno, tenemos a Yael Castiglione y queríamos consultarte justamente que, bueno, tus experiencias vividas en Brasil y, bueno, cómo fue vivir esa primera experiencia, no solo personal, sino también para, bueno, para todos y todas las argentinas y argentinas, de tener al seleccionado argentino de volei femenino representándonos. Fue una experiencia única, creo que inigualable en muchos aspectos. Desde lo personal, creo que no caí, no, me cayó la picha hasta que no me dejó el micrito en la Villa Olímpica y dije, ¡ay, no lo puedo creer! Estaba en Disney, uno como cuando entra a esos lugares se hace niño nuevamente. Es como que querías entrar a todos lados, no importaba si era un juego de Coca-Cola o una Camelotra. O sea, si vas, corrías a los famosos, sacabas fotos, unos nervios como terribles. Es vivir una experiencia muy deseada, pero que no se sienta hasta que no llega, porque como nunca se vivió, no tenés un sentido, o sea, no te invade una sensación, sí, de ansiedad, tal vez, pero nada se compara cuando entrás ahí. Yo siempre digo que uno de los momentos que más me marcó en los Juegos Olímpicos fue la ceremonia inaugural, donde estábamos los 223, creo que éramos, argentinos, por entrar al campo, o sea, y ahí se empezaba a escuchar, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de personas están mirando este momento? Porque, claro, uno no dimensiona que lo ve el mundo entero al mismo tiempo, que lo espera el mundo entero, porque es un momento muy esperado. Y tenés a Mano Ginóbili, a los chicos de Humboldt, a los leones, a las leonas, que son uno más en ese momento y hacen poco, porque la adrenalina que tenés en ese momento es incontrolable. Fue un momento que realmente no voy a olvidarme jamás. De hecho, para mí es el número uno de los Juegos Olímpicos, aparte del debut, lo que mi deporte respecta, ¿no? Pero fue un momento espectacular en donde ahí podés realmente sentir que no importa si jugaste dos, tres, ninguno, ese momento no se lo pierde nadie. De hecho, bueno, del potro al día siguiente tenía que jugar su debut, que ya estaba como diciendo, yo vengo acá, mañana debut, me van a matar, y fue un batacazo inesperado. Pero que no se lo pierden, porque es el momento del deportista, es ese. Y tienen la suerte, bueno, también, no digo que sea de suerte, pero que consiguieron el primer triunfo en este Juego Olímpico, que nos contabas recién, que además les daba la posibilidad todavía de seguir con vida. Bueno, le ganaron a Camerún, 3 a 2. ¿Cómo se vivió ese partido? Que algunos quizás despistados pueden decir, bueno, se le ganó a Camerún, pero qué partido que se ganó, ¿no? Fue sacado de la galera, ahí fresco, fue al saque en el Tayoré, que estábamos liquidadas, y fue, nosotras le decimos que tiene un plus ella, siempre hace puntos de no sabés cómo, pero hace, eso que tiene distinto a las demás, le tiene ella, y le tocó en ese momento, nos ayudó a todas, más allá de que se arremó todo el partido, ella en ese momento tuvo un peso muy importante, y es, o sea, los equipos chicos, yo siempre digo, no todo el mundo se va de un Juego Olímpico con un partido ganado, con una victoria, ¿no? O sea, para los grandes es muy poco, y para los que nos cuesta mucho eso, vale oro, a nosotras nos clasificó a un pseudo final de los Juegos Olímpicos, porque al día y medio jugábamos contra Japón, a ver quién pasaba a los cuartos, y Japón con nosotros, ninguno de los dos estaba clasificado, y era ese, a matar o a morir, bueno, nos mataron, pero se dejó todo, realmente yo creo que, más allá del desgaste del torneo en sí, se juega mucho que lo desconocido para nosotras, y toda la adrenalina que uno gasta en el día a día, por lo nuevo y por la euforia de estar ahí, consume mucho al deportista, a mí me pasó, decir qué me pasa no puedo más, era el segundo día, y claro, vos no te das cuenta, pero estás a mil por hora porque estás alucinando, y después, claro, por supuesto, llegaste, enfocás y todo, pero la previa también es algo a tener en cuenta. El haber jugado este Juego Olímpico, ¿le da un piso al seleccionado femenino, como para seguir creciendo? ¿Cómo ves este momento actual de las Panteras? ¿Cómo ves el momento también del desarrollo del volei femenino, en este momento más puntual, después de esta gran experiencia, digamos, es una responsabilidad para tratar de seguir manteniendo, sabiendo lo difícil que va a ser clasificar un nuevo Juego Olímpico, o crees que puede ser un piso para seguir creciendo? No, sin lugar a dudas es un piso, para el volei en el país, yo creo que cuando se llega a la difusión, que nosotras por suerte pudimos tener, inevitablemente hace que crezca, porque inevitablemente las nenas se interesan, inevitablemente quieren ser como uno, o sea, son cosas que van de la mano, que yo valoro un montón, más allá de resultado, creo que hoy tenemos como que pensar en lo que tiene que venir, y eso se genera desde las de arriba, obteniendo resultados y haciéndonos populares, y por otro lado creo que hoy las chicas están en un momento de transición, con lugares nuevos a ocupar, por jugadoras que nunca estuvieron, y por jugadoras que antes estuvieron, que hoy tienen que tomar una responsabilidad que tal vez antes no tenían, yo creo que el equipo tiene mucho para crecer, y que para crecer va a tener que salir golpeado, tal vez hoy no están teniendo los mejores resultados a nivel numérico, a nivel victorias, pero después va a tener sus frutos como tuvimos nosotras, va a ser un proceso largo tal vez, pero que realmente espero que la gente sepa entendiendo, y que sigan apoyando el deporte, más allá de si se ganó o se pierde, en Neuquén fue algo impresionante, de hecho creo que fue la primera vez que pude realmente sentir la gente, porque cuando vos estás ahí adentro, como que lo escuchás pero estás metido en lo tuyo, y desde afuera fue también piel de gallina, son ídolas y eso es impagable y ayuda mucho a que las chicas puedan seguir, así que esperemos que este momento de transición sea positivo, y que tal vez a lo largo de los años puedan sacar sus frutos nuevamente. Bueno, Neuquén se dio una de las jornadas de Grand Prix, donde se estuvo jugando, digamos, también con resultados de si bien adversos, pero siempre el público apoyó y fue meritorio lo que se hizo, ya sea con grandes potencias, enfrentando a niveles europeos que no están en comparativa con Argentina, más que nada, porque no se dan las facilidades, la renovación sería de otra manera si estarían las condiciones dadas, si se podría, digamos, incluir jugadoras que tengan facilidades a la hora de los viajes y los entrenamientos, que no se da eso todavía, en ese aspecto todavía falta que se regule eso, que se mejore en ese aspecto, desde la federación para abajo, como recién explicabas. Y en ese sentido, digamos, el rendimiento que pudiste ver yendo a Neuquén, después, bueno, en estos últimos resultados que se vinieron dando, que si bien fueron adversos, se consiguió solamente un punto, producto de un 3-2 contra Croacia, ¿cómo ves el rendimiento en general, más allá de los resultados? Yo creo que las chicas empezaron el año muy bien, jugando la Copa Montreux, que es un torneo que se juega por invitación, es uno de los más reconocidos a nivel mundial, les ha ido muy bien. Después, bueno, pasaron por la Copa Panamericana, que ahí empezaron un poco a caer todas, producto también de que hubo una intoxicación allá en el torneo que dio la baja de varias jugadoras a nivel físico, y no permitió rendimiento. Y hoy me parece como que se está apagando un poco esto de lo nuevo. El jugar de local es hermoso, pero también hay que saber llevar la presión. A mí, si me preguntás en lo personal, me gustan los dos. Me gusta que me apoyen y me gusta que me abucheen porque me motiva a ganar. Pero no todo el mundo es así. Y yo creo que hoy, si bien las chicas están por el camino correcto, van a salir golpeadas. Y es parte, creo que necesitan un poco también, no sé si todas, pero las que son más veteranas en el equipo, tal vez tomar conciencia del lugar que están ocupando hoy y llevar el equipo hacia un mismo lugar, para adelante. Y hasta que se encuentre eso, van a pasar por varios altibajos. En una entrevista te escuchaba decir que lo que se da es, en otros países quizás son las mismas escuelas de vole, y se enseña lo mismo en la mayoría de los clubes. En Argentina, te escuché decir que son escuelas diferentes. Quizás estás en un club y te enseñan una cosa, vas a otro club y te enseñan otra. No hay una horizontalidad, si se quiere, del nivel deportivo o de lo que se busca, o no hay un horizonte deportivo en el vole femenino a nivel general. En ese aspecto, digamos, vos cómo ves esa perspectiva o esa situación actual del deporte argentino? Yo creo que un poco se mejoró en el último tiempo, porque fueron los entrenadores a dar clínicas, a dar capacitaciones. Eso para mí es muy importante, no llevar una línea de trabajo. También entiendo que no es fácil, también entiendo que cada uno viene con su librito abajo de brazo, y que por lo general son personas grandes que son duras de torcer. Pero Argentina tiene muchas nenas jugando al voleibol, muchas en todo el país. De hecho, si no, los estadios no se llenarían como se llenan. Yo estuve en Fernández Oro, dando una clínica, que es un pueblo re chiquito, y estaba lleno de nenes y de nenas ahí jugando y entrenando, que les gusta, pero tal vez lo que falta un poco es tener a esa persona puntual, concreta, que va a buscar, que va a llevar información, que va a enseñar, que va a poner esa semillita. Y hasta que eso no pase, siempre se va a conocer a la que juega bien, que se vio en un torneo, y así es muy difícil. O que sea producto de los resultados. Totalmente, y así es muy difícil, porque si no, así se llaman los equipos cortos, y no tenés 6-7 en vez de tener 20, como pasa en Estados Unidos, en Brasil, que van con un torneo, a un torneo con el equipo C, a otro torneo con el equipo A, y todos tienen buenos resultados. No sabés cómo hacen, pero todas les pegan igual, todas les pegan igual, todas piensan igual, actúan, o sea, son como máquinas. Son países muy desarrollados en ese aspecto. Y estaría bueno que empiece a pasar acá. Estaría bueno que los deportistas o ex-deportistas se encarguen un poco, sean ya convocados por las federaciones, o por los gobiernos, o por los entes, o por lo que sea, para difundir el deporte. Sí, en un momento está el proyecto de llevar, digamos, el Senar a otras provincias. Se da mucho de que jugadoras de muchas provincias tienen que venir a Buenos Aires a entrenar al Senar, el hecho de alejarte de tu familia, las dificultades que eso conlleva. Eso también habría que revisarlo, ¿no? Y bueno, entiendo que también son luchas que se dan. Ustedes como deportistas creo que lo manifiestan. Sí, totalmente, o que el mismo gobierno dé un apoyo, queremos a ellos, bueno, les damos escuela, les damos un lugar para vivir y, bueno, una contención. Que no hay, realmente, no la tenemos y es entendible que los padres y mismos los jugadores tengan esa incertidumbre, o queden con un pie atrás, o queden en el camino. Son pocos los que van más allá de todas esas adversidades para obtener un beneficio. Bueno, un poco para ir cerrando, y te agradecemos esta visita y a él. Nos comentabas en el principio de la entrevista que por un proyecto personal decidiste interrumpir tu carrera profesional. ¿La idea es continuar? Punto suspensivo. Punto suspensivo, la dejamos ahí. No lo sé, no digo que sí, no digo que no. Creo que después de tantos años de hacer este deporte, o lo que sea que uno hace constantemente, es muy difícil cerrar una puerta tan contundente y decir nunca más. Hoy estoy bien donde estoy, estoy disfrutando de un montón de cosas que no pude en su momento, pero ya te digo, por ahí en febrero me pica de bichito y me pongo en las rodillas de nuevo, no lo sé. Pero vinculada al deporte seguro, de alguna manera.